O servicio para mí este joven Pablo dice hay que estimar a personas así que están dispuestos a apostar O para, para poner su vida en riesgo por otros Si esperas las condiciones perfectas jamás lograrás nada Ya que muere mi mamá, ya que muere mi papá, ya que me case Ya que tengo un poco más de dinero Estoy muy joven ya que esté, ya que sea yo más grande Ya que seas más grande estoy muy viejo Es que he hecho tanto mal Hay miles de cosas que podemos mirar que nos estorba y que nos detiene Pero la Biblia dice si esperas las condiciones perfectas jamás lograrás nada Yo vengo en esta mañana a decirte lo siguiente No esperes más Porque jamás llegará el día perfecto para que tú comiences algo Si tú eres un joven bajo liderazgo Tu líder estará observándote, cuidándote Él te puede decir o ella te puede decir Si ya estás pisando terreno que no debes de pisar Yo te animo a comenzar a pisar Comenzar a tomar pasos hacia este que arde en tu corazón Toma los pasos Mira yo quiero ver todos los pastores de jóvenes Y todos los pastores calvos ¿Por qué calvos? Porque tan preocupados Dice es que yo tengo una iglesia de locos Me llaman de la cárcel Me llaman de aquí Me llaman de allá Están vaciando hospitales Están levantando empresas Están haciendo eso Y no hombre yo no sé qué hacer En vez de ver a pastores y jóvenes Y pastores de jóvenes diciendo Ay ándale Échale ganas Vamos a echarle ganas Debemos de verlos así Todos calvos diciendo No sé qué hacer Estoy con un grupo de locos atrevidos Si esperas las condiciones perfectas Jamás lograrás nada ¿Cuándo fue la última vez que apostaste tu vida para el Señor? No para América Ni los rayados Así se llama Perdóname No quiero que me apedrean Ni las chivas Ni nadie más ¿Cuándo fue la última vez que apostaste tu vida para el? Te arriesgaste a decir Sabes que Dios te ama Y estoy aquí para platicártelo En vez de esperar de Señor Señor Un día abre la puerta para que yo le comparte Señor ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en un restaurante? Sobre la silla Y decir Eh, eh, perdón ¿Oraron antes de comer ustedes? Yo me acuerdo que lo hice una vez Yo estaba Recién nacido de nuevo Y entonces Y yo era un pagano antes de nacer Yo no era religioso Yo no sabía nada de nada Entonces un día Eh, fuimos a un restaurante Y yo miré a todo el mundo Ahí estaban comiendo y todo Y a mí me dijeron Ahora, el cristiano ora antes de comer Y yo siempre creía que todo el mundo era cristiano Entonces entramos en un restaurante Y yo estaba mirando y nadie oraba Entonces yo me puse sobre mi, sobre mi silla Y dije, eh, perdón ¿Puedo tener su atención por favor? Todo el mundo bien respetuosos, eh Todo el mundo me miraba y dice Eh, yo veo que muchos no han orado antes de comer Entonces si por favor pueden inclinar sus rostros Y cerrar los ojos Y gente que estaban fumando Y me vino, apagamos sus cigarros Y ya doblaba rodillas Y yo, ¿quién sabe qué ore? Esa se ve como 21 años Yo ore Señor, bendice los alimentos ¿Quién sabe qué? Muy bien, pueden seguir, buen provecho y todo No, la gente ya, el restaurante calladito Y la gente hablando y todo Y venía, y luego yo, yo, yo tomé mi lugar Y venía pasando gente conmigo Una persona viene pasando Me dice, pastor ¿Cuál pastor? Yo era un trailero Metido a, metido a la escuela bíblica Me dice, ay pastor Que bueno que haces eso Otra persona venía pasando Y dice, oye mi marido y yo Tenemos algunas situaciones En nuestro matrimonio La gente venía de loco así Y después el mesero pasó Y dijo, oye Ve el Señor allá Y él les acaba de pagar Todo su comida y todo eso Mira, todo se asustó Y dice, que buena idea Juan Ya no lo vas a hacer por eso Si, lo veo en tu mirada Y ese día pudimos guiar A unas personas al Señor Porque nada más atreverte a hacer algo Cuando fue la última vez Que apostaste tu vida Tu reputación Para compartir con alguien Para hacer un testimonio en tu familia Si esperas las condiciones perfectas Jamás, jamás lograrás Nada ¿Sabe lo que muchas veces nos pasa? La mucha educación Estoy de acuerdo con, con educación Por eso me casé con mi esposa Es muy educada Yo no Estoy de acuerdo Pero la mucha educación Nos ha llevado A siempre querer saber El cómo Y el qué Seguimos leyendo En el libro de Eclesiastes Eclesiastes 11 Si esperas las condiciones perfectas Jamás lograrás nada Versículo 5 Como tú no sabes Cuál es el camino del viento Y cómo crecen los huesos En el vientre de la mujer Encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas Lo pongo en palabras de hoy día Si esperas las condiciones perfectas Jamás lograrás nada Como tú no, como no sabes cuál O como no sabes cómo Muchas veces no tomas el paso Y nunca experimentas el poder de Dios Cuando nos quedamos con la pregunta Y pero cómo Señor Pero qué Señor Pero, pero cómo Nos lleva a no tomar el paso Y a no experimentar Lo que podríamos experimentar Si solamente le creyéramos La vida cristiana no es tan difícil Es tomar pasos Arriesgarte Quizá Dios hará algo Como tú no sabes Así por eso Ignoras del poder De Dios Algunos solamente ven El poder de Dios Lejos De lejos Oyen a otras personas Hablar Yo les conté Algunos testimonios Algunas cosas Y unos se quedan Y oh que tremendo Tú puedes hacer lo mismo Tú puedes hacer Lo mismito Les dije ayer Vuelvo a decir Soy muy común Y muy corriente Nada especial Nada especial Pero tienes que tomar los pasos Tienes que aprender Y llegar a decir Ok es cierto Si espero las condiciones perfectas Yo jamás voy a ver nada Es tiempo de comenzar Es tiempo de arrancar Es tiempo de tomar unos pasos Sobre las aguas Y apostar mi vida Por algo ¿Sabe qué? Tenemos una generación Con miedo de arriesgar algo Yo jamás voy a ver nada